Solo pasaron tres semanas para que José Juan Ortiz Hernández atentara gravemente contra la salud física, emocional y sexual de su sobrina de tan solo seis años, Sabrina Gabriela, hija de Beatriz Benítez, quien la dejara encargada con su hermana María Concepción para irse a trabajar a Ciudad Acuña. El caso de abuso infantil indignó a la población monclovense y más aún al conocer los detalles a los cuales la pequeña era sometida por su tío Pepe. El delegado de la Procuraduría de la Familia, Jorge Mancha, revela el infierno que la pequeña vivió en casa de sus tíos. Que su tío Pepe la quemaba con un encendedor y le prendía y la quemaba por todas partes y señala las heridas, se levanta el bracito, se quemaba, le quemaba prendiendo el encendedor en las pompis, me agarraba, me amarraba con esposas y me arribaba a una silla, me tapaba la boca y yo lloraba y no podía gritar porque tenía una cinta en la boca. Mi tía se reía y él también, pero por varios días mi tío me picaba mi pipí y me quemaba mi pipí con el encendedor y me pegaba con la mano cerrada en mi boca. Y mi tía me pellizcaba por todos lados y yo lloraba mucho porque me dolía mucho, mis tíos tomaban mucho y luego me quemaban y se reían de mí. Mi tío me daba patadas por todo el cuerpo, que yo no tenía cama y me dormía en una silla y cuando mis tíos se enojaban me dormía afuera con los perros. Desde que vivo con mis tíos no juego afuera porque no me dejan salir, porque las vecinas me pueden ver. Los tíos le siguen golpeando y también le jalaban los pelos y me arrancaban y me dolía cuando me arrastraban de los pelos. Ellas me decían que si yo decía algo me iba a ir peor y me iban a seguir pegando, por eso yo no decía que mis tíos me pegaban y me quemaban. Yo les tengo mucho miedo y que ellos me amenazaron con que yo dijera que siempre me había caído. Sin embargo, la conducta perversa de José Juan Ortiz Hernández, quien se encuentra recluido en el Cerezo en calidad de procesado por los delitos de lesiones y violación, nunca fue detectada por vecinos de la privada internacional en la colonia San Cristóbal de Ciudad Frontera. Sí, jugábamos todos, jugábamos al fútbol. Bueno, nos tocaban de onda a mi mamá también porque iban a los hermanos y yo también. Al conocer que tenían de vecino a un abusador sexual, hoy las madres de familia extreman precauciones para evitar que sus pequeñas hijas se conviertan en víctimas. Nosotros que tenemos niños y todo, como quiera, sí se asusta a uno. Y ahora decimos yo y mi esposo, le digo, no, no sé dejarlo salir ni con nadie ni los familiares, porque pues ya no esperaba uno nada. Gracias. 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 Gracias.